Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso y le voy a presentar a mi invitado también de esta noche que le hemos estado anunciando durante los últimos días. Ya está con nosotros el músico, profesor y fundador de la raza que arrasa desde San Francisco Petén. Le doy la bienvenida al programa al profesor Fernando Mazá y le dejo el espacio para que pueda dirigir un saludo a nuestros televidentes y también a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Muchas gracias César. Sinceramente le agradezco muchísimo, primeramente a Dios, ¿verdad? Por esas oportunidades y luego pues a usted por podernos dirigir y saludar a la gente linda que siempre está pendiente, ¿verdad? De este tan precioso programa. Hablamos anteriormente en que también felicitarle por ese amor a su profesión. Gracias maestro, lo hacemos con mucho gusto y le doy la bienvenida a usted. Vamos a empezar hablando de la raza que arrasa, maestro Fernando. ¿Cómo nace la agrupación? ¿Quiénes la fundan? Fíjense que nosotros siempre hemos sido una familia inquieta y pues ahí platicando con mis hijos siempre de la de mi trayectoria empezamos a hablar un poquito de todo el recorrido musical. Y un día hablando con ellos le digo, muchay, ¿por qué no formamos un grupo musical, verdad? Y luego, pero ¿de dónde están los músicos? Pues ustedes serían los primeros, le digo, ¿qué te gustaría tocar a vos, Willy? El más grande de todos, de los varones, ¿verdad? Entonces me dice, pues a mí me gustaría tocar las congas. Voce Luby, pues a mí me gustaría tocar la batería. Ahora, Luis Fernando le digo, pues ya sabemos que le gusta tocar la güira, ya anteriormente había tocado güira en otros grupos. Y pues por lo menos llevamos cuatro, le digo, faltan diez. Luego, pues en ese entonces, pues yo estaba dando clases en el Conservatorio Regional de Música, pues había un semiderito bonito ahí, ¿verdad? El propósito del conservatorio, pues es hacer músicos y que puedan trabajar en ello, serse profesionales. Bueno, pues los muchachitos tenían 13, 14 años. En ese entonces tuve que hablar con sus papás para darles la oportunidad, ¿verdad? Porque soy de la idea de que hay que darle oportunidad a esa gente que tal vez no se conoce, ¿verdad? Y que, porque también a mí me pasó lo mismo cuando yo era muy chico. Lloraba yo viendo los grupos musicales. Y tenía ese gran deseo de estar arriba del escenario, ¿verdad? Cosa que ya, ya a mí me llamaba mucho la atención desde muy pequeño. Entonces, así fue como iniciamos y empecé a hablar con ellos. Y, y luego, pues, reunía a los músicos. Ahora el problema era el equipo. El equipo de audio, que es carísimo. Empecemos a ahorrar un poquito. Pues en ese entonces me estaba yendo bastante bien, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, bueno, no me puedo quejar. Dios es bueno. Y entonces pues empezamos a comprar nuestras primeras bocinitas ahí, ¿verdad? Y empezamos a, a ensayar. Pero mi sorpresa fue de que llevamos un mes de ensayo cuando nos salió el primer contrato, ¿verdad? Y ya luego salió el segundo. Y el tercero para ese mismo año que fue en el 2009, ¿verdad? Nos agarraron así en el aire en pleno ensayo y pues me tiré al agua, ¿verdad? Esto está bueno, dijo usted. Ya que el 2010. O sea que empezaron arrasando, literalmente, maestro. Sí, qué bueno. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Y entonces el día del 2010, pues ya nos fuimos, este, conformando un mejor, ¿verdad? Y los ensayos fueron mucho más, este, gratificantes para nosotros, motivados. Y hasta el día de hoy, pues, estamos trabajando gracias a Dios, ¿verdad? Eh, nos fuimos la raza. Eh, porque prácticamente la idea fue de nosotros. Y es un nombre que, que también, este, pues, eh, va, ¿cómo le dijera yo? Eh, se identifica mucho, ¿no? Con la gente. Se identifica con la gente. Todo el mundo dice, bueno, ¿dónde está la raza? Pero ahí sí que no inicialmente el grupo, ¿no? Que es un decir popular de nuestra población. Entonces quedó muy bien. Sí, yo creo que sí, porque recuerdo, este, que un, un señor un día me preguntó, y me dice, ¿cómo se llama su grupo? Se llama la raza. ¡Alabran! ¡Qué nombre tan pesado! Sí, sí. Pues a mí me, me agradó ese, ese comentario, ¿verdad? Y... Influyó mucho el nombre también, prácticamente, ¿no? Para identificarlos tan rápido. Sí, este, se, se pegó bastante fácil, ¿verdad? Y entonces ahora el eslogan era y viene sonando, ¿verdad? Eh, la raza que arrasa. Sí. Y así quedó. ¿Quiénes fueron los fundadores? Usted y su familia, maestro, fueron los fundadores del grupo, prácticamente. Sí, prácticamente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos llevamos con, con todos los compañeros músicos? Es un, un familión musical, ¿verdad? Yo, este, aprovecho este momento porque realmente nos ha hecho falta, eh, en estos días, eh, poder estar con ellos. Y sabemos que no lo podemos hacer tan fácilmente, ¿verdad? Sino que a veces nos saludamos por medio del, del WhatsApp, ¿verdad? El grupo que nosotros tenemos de WhatsApp. Pero sí nos hace falta todo eso, ¿verdad? De poder estrechar las manos, a darnos un abrazo, pero ya llegará el momento de, primero Dios, de poder hacerlo. Estamos extrañando grandemente al, al público, ¿verdad? Los escenarios, porque prácticamente, antes que nada, pues que, que esté a un trabajo. Eh, nosotros, como músicos, pues tenemos esa parte susceptible, ¿verdad? Esa parte especial. Y, y a veces me escriben, mire cuándo nos juntamos, ¿verdad? Cuando, cuando hacemos algo. Le digo yo, cuando ya todo se normalice, ¿verdad? Que juntos consideremos, pues le vamos a echar ganas, ¿verdad? No, y claro, en este momento, eh, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a varios artistas. Eh, usted no es la excepción, eh, maestro. Y siempre, pues obviamente, ahí sí que extrañan los escenarios, extrañan hacer música. Extrañan ese contacto con el público, que al final de cuentas, creo que es lo que le da vida al músico, ¿no? Al artista. Pues sí, sí, eso es lo que le comentaba, ¿verdad? Porque, aparte de que es un trabajo que nos va apoyando, ¿verdad? Para sobrevivir. Es esa parte bonita también, ¿verdad? De, de, de los sentimientos que hay dentro de, de nosotros, ¿verdad? Y esa comunicación bonita, ese respeto. Y eso es lo que nos ha llevado hasta el día de hoy. Ya vamos a cumplir 11 años, eh, este 7 de diciembre, ¿verdad? Que dudo yo que lo podamos, eh, celebrar. Sí, sí, va a estar complicado, maestro. Yo, yo diría que sí, va a estar complicado, pero, pero de repente algo tenemos que hacer. Sí, mire, maestro, ya dijo usted algo muy importante, ¿no? La convivencia como grupo, como familia, raza, se, se extrañan bastante. Pero también hay, hay algo que hablar, creo que muy importante, ¿no? Este, la pandemia ha venido a afectar toda la industria de la música. Es decir, ha dejado de generar plata, ¿no? De alguna manera. Así es, y la verdad que sí nos ha afectado bastante. Porque cuando yo le comenté de que, por ejemplo, empezamos a comprar nuestras bocinitas, pues, obviamente, era una inversión de, de, de 30, 40, 50 mil, ¿verdad? Pero la inversión que tenemos ahorita ya nos estamos hablando de 50 mil, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es mucho más. Todo eso es caro, todo eso es caro. Y en realidad, no lo, no lo tenemos, este, porque lo hemos ido ahorrando, porque no se puede ahorrar, sino que a base de préstamos. Es como podemos, hemos podido hacer nuestras cosas. Y entonces, el banco, pues, en determinado momento nos ha apoyado un poquito. Pero ahorita ya nos empezaron a apretar el tornillo, ¿verdad? Entonces, sí, sí, tenemos que ver cómo vamos nosotros pagando ese dinero al banco. Entonces, sí nos ha afectado. Y creo que no solo a nosotros, porque yo tengo muchos compañeros en la capital, ¿verdad? Donde se dedican especialmente al trabajo musical. Artistas directamente, ¿verdad? Y sí les ha afectado muchísimo, ¿verdad? Porque me han comentado de que les ha ido muy duro. Pero, bendito Dios, han tenido para sus frijolitos. Sí, creo que es importante. Los chapinos nos, sí, nosotros los chapinos nos conformamos y le damos gracias a Dios por ello. Profesor, ¿cómo definen la música de la raza? ¿Cuál es el formato? ¿Cuál es el género de la raza? Fíjese que prácticamente no tenemos un ritmo definido, ¿verdad? Porque hemos tocado de todo, ¿verdad? Fachata, boleros, swing, rock and roll, la cumbia, la soca, la punta. Y hoy en día, pues, estamos metiendo también ya el género musical del merengue, ¿verdad? Entonces, estamos ya también tratando la manera de ver cómo profesionalizamos bien esa rítmica, ¿verdad? Porque prácticamente, pues, todo lleva a, nos conlleva a un estudio, ¿verdad? Para poder hacer bien las cosas. Y gracias a Dios, porque tengo el apoyo de mis compañeros en Guatemala, que prácticamente, pues, fueron mis compañeros de trabajo en aquella época. Y me han ayudado bastante también, ¿verdad? A definir. Y ahora, pues, que también es bastante fácil, porque tanto la ayuda que nosotros tenemos sobre el internet, ¿verdad? Sobre tutoriales. Pero ya le comento, ¿verdad? Que el merengue es ahorita el que vamos a tomar un poquito más de uno fuerte. Sí, básicamente, el formato para mí de la raza es un formato totalmente contagioso. Es un formato fresco. Es un formato bailable. Es decir, los géneros musicales que usted ya me mencionó, pues, es un grupo totalmente para bailar, para amenizar y bailar, maestro. Sí, así es, claro. Y también tenemos música de conciertos, ¿verdad? Donde tocamos música de mambo, boleros, ¿verdad? Es para gente, pues, que tal vez no tiene intención de bailar, sino de estar escuchando, ¿verdad? Entonces, tenemos música bastante suave, fina, y que también dentro de la raza tenemos también a solistas, ¿verdad? Yo, mi hijo, por ejemplo, es solista, y damos un entrega musical. Entonces, vamos mezclando todo ello. Es un grupo muy versátil. El elemento para mí importante de la raza, y que hay muchos grupos en Guatemala, en Petén también, por cierto, pero yo quiero resaltarlo, es que no pierden la esencia de la marimba, maestro. Está siempre ese elemento tan importante. A pesar de todos los formatos que ya me mencionó, ahí está la marimba con la raza, ¿no? Fíjese que hace aproximadamente seis años, o por ahí más o menos, tuve la necesidad de poder sacar la marimba. La marimba inició como Marimba Orquesta de la Raza. Ahora se define como la Orquesta de la Raza. Sin embargo, cuando nos contrataban, nos prestaban el servicio como marimba orquesta, yo les explicaba, mire, ya no es marimba orquesta, pero si usted desea, podemos incluir la marimba nuevamente, ¿verdad? Que entre los músicos tocan dos, tres, cuatro, hasta cinco instrumentos cada uno, ¿verdad? Y eso nos da facilidad de poder llevar la marimba. Hay versatilidad, ¿no? De alguna manera. Son versátiles los músicos de la raza. Sí, esa es una cosa también muy bonita que hay, ¿verdad? Porque el bajista toca guitarra, toca trombón, toca saxofón, toca trompeta, percusión, ¿verdad? El baterista, que es mi hijo, toca saxofón, toca las pondas, toca tambora. Y así cada uno podía yo mencionar, ¿verdad? De que se defiende muy bien en otros instrumentos. Aparte que tiene su instrumento específico. ¿De dónde viene la magia de la música en la familia, maestro? Usted es músico, obviamente, sus hijos es músico. Pero ¿de dónde heredó usted esta magia de hacer artista? Fíjese, César, que platicaba con mi papá y viene de mis abuelos que prácticamente, y pues vienen mis tíos, mi papá, mis hermanos, y yo que definitivamente era mi carrera, no podía ser otra que la música. Y es por eso de que yo siempre estoy muy agradecido con Dios porque me dio ese don tan especial, ¿verdad? Porque no solamente se trata de ser músico, sino también de poder impartir, ¿verdad? Y eso es lo que estábamos hablando, ¿verdad? De hacerlo con amor. Y creo que también, pues cuando yo estudié música en la escuela Jesús María Alvarado, nunca me imaginé que yo iba a ser maestro de música, ¿verdad? Maestro de aulas, porque era lo que menos quería. Yo quería ser artista. Y estudié también en el Conservatorio Nacional de Música. De hecho, pues, soy bachiller en arte con especialización en música. Y desde ese entonces, yo he estado, desde el segundo año de estudio, yo empecé a escribir música, hacer arreglos, y fue que ya los grupos en Guatemala me tomaron en cuenta. Estuve trabajando en la Policía Nacional también. Hice unos par de arreglos ahí con varios instrumentos, 20 instrumentos. Lógicamente, pues, me jalaron también a otros grupos musicales donde yo también formé como parte de la dirección, ¿verdad? Como fue, por ejemplo, el grupo Los Vecinos en ese entonces y el grupo Tentación. Pero sentía esa inquietud siempre, ¿verdad? De regresar a mi pueblo. Y la intención era esa específicamente, ¿verdad? Y estoy tan satisfecho hasta el día de hoy y creo que hay mucho más que hacer porque hay un montón de jovencitos que yo, pues, he formado parte de ellos, ¿verdad? Y mire, César, que fue muy poquito lo que le pedía a Dios, pero él me ha dado más de lo que yo realmente le pedí. Y mayor alegría, ¿sí? Mayor mi alegría es eso, ¿verdad? Verlos tocar, ver cómo se desenvuelven. Maestro, cuando me permite hacer un corte, cuando regresemos vamos a seguir hablando de su perfil, de su vida profesional, de todo ese aporte que ha hecho la música, lo que estaba mencionando, lo vamos a retomar y vamos a tener más tiempito para hablarlo, por favor. Vamos a hacer un corte breve, regresamos. Gracias a todos los que nos ven a esta hora. Estamos transmitiendo por el Grupo Star Plus en Canal 14 de la Televisión Regional Mundo Maya. También estamos en Radio Popular, Canal 2. Y también saludos a todos los que nos ven a través de las plataformas virtuales. Estamos en las redes sociales. ¡Continúe con nosotros!